Yeah, esto es, batallas legendarias, rap, por un lado, Goku, y por el otro, Superman. Soy un ser proveniente de planeta Bellita, fui criado en la tierra obteniendo por si infinita, con mi kit me andaré volando como dinamita, se encontrado un enemigo peor que la kriptonita. Grita tambalea, llegó la hora de tu fin, provócame y me convertiré en Super Saiyajin. Allí es cuando Tora de Morir se acaba de fijar, respira profundamente, Kamehameha. Me da pena combatir contra alguien tan débil y blando, hay que asesinar villanos solamente y derrotarlos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, con un simple Kaioken tu vida caerá en mis manos. El poder que tu poses, carece de argumentos, no te he visto entrenar, ni en un solo momento es el problema cuando mil escritores te detallan, mientras yo tengo solo uno, Akira Toriyama. Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer, que las luces de mis manos me vayan a obedecer, comienza la batalla, ven y vénzeme. No esperes que este guerrero se rinda, luz y fuego, super fuerte y metal, ok. Soy demasiado fuerte para ti ya, el cielo será nuestro campo de batalla. Soy la fuerza personificada, quieren darme caza pero no consiguen nada, no lo quieres entender, no vas a pretender, matarme sin tener que pisar tu cara. Mi mano contra tu cabeza estalla, mi cuerpo aguanta cientos de miles de metrallas, a mi no me vengas con el cuento super science, yo soy el único super y te callas. Por mucho que grites no vas a ganarme, utilizo tu kamekameha para calentarme, ni las siete bolas te van a salvar, necesitarás un saco de alubias para aguantar. Soy superman, tengo dinero y mujeres, tú cada vez que peleas te mueres. No vas a encontrar nada por lo que luchar, porque te destrozaré, tanto a ti como a tu puta ciudad. ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión es tuya. Batallas legendarias. Soy Slenderman y puedo cambiar de forma, te conformas y te digo que tu cara es espantosa. En cambio de eso yo lucho por mi objetivo, venezgueré mi destino y lucharé por conseguirlo. Su rotura espiritual me repugna y me satura, hazle caso a mis consejos y vuelve a tu sepultura. Soy consciente del terrible sitio en el que he acabado, nada más que desglacia me esperan del otro lado. Se sintió a salvo pero nada es sencillo, ya que algo extraño sucumbía en todos los pasillos. Mira mamá lo guapo que soy, no te enorgullece tener un hijo como yo. En mi adolescencia nunca he sido popular, buscaba mil razones para odiarme y molestar. Sientes un temor profundo dentro de tu vientre en el momento que mi nombre hace un eco en el ambiente. Lentamente tu conciencia certifica mi presencia, recusalas lentamente y ver rumbo a tu decadencia.